Están tocando un poquito de blues para este rock and roll ¡Qué triste fue decirnos adiós! Cuando nos adorábamos más, la historia de este amor se escribió para la eternidad ¡Qué triste! Todos dicen que estoy Que siempre estoy pensando yo en ti No saben que pensar en tu amor ¡Qué triste! 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 ¡Qué triste!